Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta Y con ustedes la psicoanalista del Grupo Cero, la doctora Pilar Rojas Martínez que además de ser psicoanalista es especialista en medicina familiar y reumatología Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero Y hoy retomamos algunas de las problemáticas de la sexualidad Ya habíamos estado viendo algunas De ese libro que la doctora Pilar Rojas y la doctora Alejandra Menaza publicaron en la editorial Grupo Cero Si no me equivoco más, es el número 4 4, sí De medicina psicosomática Y que aborda precisamente la sexualidad y sus trastornos Yo les recomiendo su lectura porque lo pueden leer tanto los profesionales como personas un poco inexpertas en esa materia pero que sí tengan curiosidad Y dentro de ese trabajo teórico realizado y de investigación Uno de los temas que nos afecta además precisamente a las mujeres y por tanto nos interesa saber qué es, es la frigidez, doctora La frigidez o la falta de placer sexual, ¿no? Podríamos decir Que ya le habíamos señalado que había que diferenciarlo del dolor durante el coito ¿No? Que eso es la disparemnia Entonces, bueno, es una patología, ¿no? No me sale, no me gusta el término patología Sintomatología Hablando del... Sí, desde el psicoanálisis, ¿no? Pero es un síntoma muy frecuente en las mujeres Yo recuerdo un libro que fue muy famoso Que es el enfermo Kate, ¿no? De una americana que hizo un libro precisamente investigando Ella hizo toda una investigación sobre la sexualidad femenina Y bueno, fue... Aquello fue un boom, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? Y bueno, todavía sigue siendo un referente Y yo creo que en ese libro, ¿no? Ella planteaba que el 70% de las mujeres son frígidas, ¿no? O sea, que fíjate, es una cosa espectacular, ¿no? Y bueno, eso sigue vigente No sé si el 70%, ¿no? Pero un porcentaje muy importante de mujeres Es interesante porque vosotras también reseñáis en el libro Que si ya vemos que el ámbito de la sexualidad Incluso otros autores como Foucault dice Bueno, ¿por qué nos tenemos que ocupar de esto? ¿Cómo ha llegado a regularse tanto también la sexualidad desde el ámbito moral? ¿Cómo la moral también ha invadido esos comportamientos de las personas? Y vosotros señaláis la ausencia de estudios científicos De acercamientos sobre todo en lo que se refiere a la sexualidad femenina Claro, pero es que la sexualidad femenina es algo que siempre ha estado reprimido, censurado, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Es una mujer que hable libremente de sexo o que practique con libertad, ¿no? O despliegue con libertad su sexualidad o su genitalidad, ¿no? Pues es una casquibana, ¿no? Entonces, claro, eso es uno de los motivos, ¿no? Luego, no solamente eso, sino que también en general Por ejemplo, hablando desde la medicina La gran mayoría de los estudios médicos Se realizan como sobrepacientes, ¿no? De hecho, hay todo un movimiento actualmente en la medicina En la que está investigando Pues cómo es Cómo suceden las enfermedades en las mujeres Porque hay una clara diferencia Que eso conlleva un abordaje diferente, ¿no? Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio Los síntomas clásicos que están en todos los libros Y que todos conocemos están descritos en hombres Pero resulta que la mujer, la sintomatología Es totalmente diferente, ¿no? Y eso, ¿qué provoca? Pues que aumente la mortalidad, ¿no? Porque se detecta más tardíamente Y digo, que siempre, ¿no? Está esa cuestión de la represión de la sexualidad femenina Y está esa cuestión que Podríamos hablar de machismo, ¿no? Probablemente Entonces, entre otras cosas Y luego la moral, ¿no? La cuestión moral Que es un punto caliente este de la sexualidad Claro, claro Porque también está esa cuestión moral De al hombre le está permitido Y a la mujer no está permitida Porque también está en juego Todo lo que conlleva la maternidad o la paternidad, ¿no? Leyendo al doctor Menasa Critica de alguna manera la propia psiquiatría Que dice que ha estado trabajando más Para la ideología del Estado Para definir como una verdad Una normalidad en el ámbito de la sexualidad Como definir qué está bien y qué está mal Claro En lugar de ocuparse de conocer Cómo es la sexualidad humana Y cuál es su variedad Y también ver cuáles son los trastornos Y por qué se producen Claro, porque es que habría que pensar Que es algo propio de la pareja Que cada pareja puede desarrollar la sexualidad Siempre que sea de mutuo acuerdo Y un plazo entero para los dos Bueno, pero perdón, doctora Ya decir, la sexualidad en la pareja Ya es la moral circunscribiendo a un territorio Sí, bueno, evidentemente También existe la sexualidad de cada uno Que también puede ser indecorosa en televisión Decir la sexualidad de la mujer Sí Y su desarrollo Más allá de que dentro de ese desarrollo De esa sexualidad Este la pareja Pero en un ámbito determinado No en todos Sí, pero lo que yo quería hacer mención En esa cuestión de lo que está bien Y lo que está mal Porque yo creo que las prácticas sexuales Es algo que pertenece al ámbito privado Y entonces, en el ámbito privado Si los dos disfrutan Y no hay ninguna coacción por ninguna parte Pues no podemos No es tan claro esta cuestión De qué está bien, qué está mal Qué es perverso, qué no es perverso Por ejemplo A eso me refería Y luego, por supuesto que sí Igual que del hombre Se puede hablar tranquilamente Sobre la sexualidad De la sexualidad femenina También se puede hablar tranquilamente También leyendo a Foucault En la historia de la sexualidad Él dice que esa moral Que él va a decir Que se va a entrometer En esa regulación De la sexualidad de las personas Es una moral hecha por hombres Claro Y donde ellos salen bien parados La mujer ahí No es un sujeto más Es un objeto De esa sexualidad masculina Claro Porque fíjate Que la moralidad imperante Es la doble moral Que es victoriana O sea, que es victoriana Y es Para el hombre Está todo permitido No hay ningún problema Para la mujer Pues no está permitido Que es algo Que todavía está vigente Porque todavía nos escandalizamos Si Se habla de una mujer Por ejemplo Que tiene diversas relaciones Mientras que para el hombre Pues mira Que machote es Que ahí se podría hacer Una lectura de la frigidez Como una protesta femenina Hombre Yo creo que Podría ser a veces En realidad No es una protesta Femenina Tiene que ver Más con la posición Porque también es cierto Que uno puede ser Amante o amado Deseante o deseado Entonces también a la mujer Que también hay una cosa cultural Porque históricamente Ha sido así Le resulta más fácil Digamos que posicionarse Como objeto de deseo Que como deseante Por ejemplo Y ahí está en juego también Si uno está como objeto de deseo Lo importante es Lo que le pasa al otro Claro Lo interesante es que la mujer Como el hombre En sí no están solos Es decir Siempre son en función de otros Y claro En ese sentido El hombre no ha tenido Esas mismas cortapisas Que tiene la mujer Frente a ese desarrollo De su ser deseante Esa posición deseante Es más En general La mujer Vemos que Que es castigada Cuando es deseante O es insultada O es considerada Una persona Que solo Se ocupa del goce Sí Pero además Yo creo que no solamente Es una cosa externa La mujer Eso también es importante Señalar Sino que es una cosa De cada mujer Porque Claro Y además Es que Decimos La sexualidad De la mujer Está reprimida Pero no tenemos Que pensar Que esa Represión Desaparece Si uno tiene Una vida Sexual Más activa Igual permanece Reprimida La sexualidad También por la propia Constitución De los sujetos Digamos que La sexualidad femenina Que además Tendríamos que pensar Que lo tenemos que pensar Tanto en hombres Como en mujeres Tanto la posición femenina Como la posición masculina Digamos que La posición femenina Es el último paso Es el que marca la diferencia Porque de pequeñitos Podríamos decir Somos todos Hombrecitos Pequeños Pequeños Hombrecitos Como dice Jack Lacan Pero luego Cada uno Tiene que además Implementar Todo lo que conlleva La sexualidad Femenina Que es el último paso De la constitución Del sujeto Si Incluso decimos Que los hombres Tienen más éxito sexual Cuando se manejan Mejor En esa posición Femenina Del deseo Claro Claro Si Porque esa imposición También Que desde ese lugar Activo Inhibe Que ella pueda Mostrarse O Que ella se pueda Permitir también Ese goce Que hay una complejidad Sí Es una complejidad Pero vamos Yo creo que la sexualidad Es un Forma parte Muy importante Y aquí cuando hablan Digo porque a veces Es confunde Como si La sexualidad Es un término Muy amplio Para el psicoanálisis Y ahora estamos Hablando de algo Que es más específico De la genitalidad Pero bueno Sexualidad también Y ya me he perdido No sé lo que ibas a decir Sí Pero nos va a servir Porque claro Si hablamos de la frigidez Evidentemente Nos estamos refiriendo A ese encuentro Genital Sexual Con otra persona Y donde ahí No se produce satisfacción No se produce ese orgasmo Pero lo que descubre El psicoanálisis Que esa posición Como tú bien has indicado antes No solo acontece ahí En ese encuentro genital Exacto Sino que es algo De la posición de esa mujer En otras situaciones De su vida Sí En la que es No siempre No En la mujer Siempre Existe una relación Conflictual Con el goce Entonces Fíjate que a veces Incluso Hay muchas mujeres Que después de Haber gozado Pues Entran en el goce Se conoce Como locura Moral Se vuelven un poco Locas O incluso Es muy Muy característico En algunas mujeres Que después de haber tenido Un encuentro sexual Muy placentero Al día siguiente Están malhumoradas Enfadadas Como hostiles Con El Es que se terminó Se terminó Sí, bueno Pero no sé si O el Claro Porque es también Que te muestra Que el goce También depende ¿No? Del otro ¿No? Del otro En el sentido De que es el hombre Quien le da a la mujer La vagina Y es la mujer Que le da el El pene Ahí hay un caso Que vosotras Indicáis en el libro Que tiene mucho que ver Precisamente Con eso de Depender Del otro Para gozar Y también tiene que ver Con el hecho De que En general Las mujeres No acuden a la consulta Del psicoanalista Diciendo Es que Soy frígida O no gozo Y vengo a que Usted me trate eso No vienen con ese motivo De consulta Vienen con otros Como en este caso Que venía por vaginismo Indicado por el Ginecólogo Y en el transcurso Se va a ver Que ese vaginismo Es un síntoma De una frigidez Que se refiere a eso A no dejar Que algo exterior Me penetre No dejarme influir No dejarme Entender que Mis relaciones O mi sexualidad O mi goce Es Interdependiente De otros Claro Más allá De como sea Físicamente Me refiero Pero siempre Necesito el otro Porque incluso Cuando uno Digamos que Se masturba Estamos hablando De sexualidad También Tiene fantasía Siempre va a haber No Nunca está solo Por mucho que sea Solo Pero siempre va a haber Alguna cuestión De fantasías Entonces Si es que El humano Digamos que Necesita al otro Hasta para Constituirse como humano Tú fíjate Si es importante Siempre va a estar En juego Y a veces Pues uno se revela Contra eso Como que Yo no necesito a nadie De hecho Es una frase Que hay gente Que lo dice Yo puedo solo Y no necesito nada Pero claro A lo mejor puede Pero puede poquito Y llama la atención El hecho de que La mujer Se posicione De una manera Cómoda En esta situación De insatisfacción Es decir Que pasa al sujeto Siempre hay un goce Y también en la frigidez Hay un goce Porque además La mujer frígida Porque no todas las mujeres Son rígidas No todos Digo Estamos hablando En términos generales Pero la mujer frígida Goza con el goce Del hombre Que es algo Que no le pasa al hombre Porque decíamos Me parece que En uno de los programas En los que Habíamos tratado Estos temas Decíamos que La frigidez Es muy bien tolerada Por la mujer Mientras que La impotencia Es mal tolerada Por el hombre Pero claro Está esa cuestión De que La mujer goza Igualmente Tiene el goce De él Mientras que El hombre no El hombre no goza Con el goce De la mujer Entonces claro No lo tolera La impotencia Y ahí sí que Consulta ¿Y cómo Reconocer Que una mujer Padece frigidez O en algún momento De su vida Claro Pues que no siente Nada No tiene placer No 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 siente placer En la relación Sexual Es como Hay muchas mujeres Bueno Muchas mujeres O hay un número Muchas porque No es un Un comentario Minoritario Que dice Bueno Pues porque Por ejemplo En las mujeres Casadas Que mi marido Porque quiere Es como una obligación Que es prácticamente Claro Si uno lo plantea así Tiene que pensar Que es que en realidad No goza Cuando es una posibilidad De goce Perdona doctora ¿Y tendrá algo que ver Con la histeria? Pues bastante Tiene que ver bastante Con la histeria ¿No? La histeria Esa Que ya describe Freud ¿No? Esa bella indiferencia ¿No? Ay ¿Cómo he llegado aquí? No A mí no me perturba nada ¿No? Me pase lo que me pase Estoy indiferente Y sí tiene que ver Con la histeria Porque en la histeria Sí que hay un rechazo De la sexualidad ¿No? Es como que ¿No? Curiosamente ¿No? Retomando la frase Que ha dicho Elena ¿No? De cómo he llegado hasta aquí Son muy seductoras Las mujeres histéricas Igual que los hombres histéricos Son seductoras Pero de repente ¿No? Llevan a cabo Todo el camino De la seducción Y cuando llegan a la cama Y dicen Bueno ¿Y cómo he llegado aquí? Yo no quería llegar aquí Hombre Si has llegado Algo querrías ¿No? Y sí Tiene que ver con la histeria Evidentemente ¿Y tiene que ver Con que a la mujer Le cuesta reconocer su deseo? También es cierto Sí Tiene que ver Con eso Es decir Es una cosa compleja ¿No? Porque claro Reconocer que somos sujetos deseantes Pues quiere decir Que somos sujetos mortales ¿No? En ese sentido Decíamos antes De que era más fácil Para la mujer Colocarse como objeto de deseo ¿No? Que como Sujeto deseante Sí Claro Tiene que ver con eso Doctora Y a las teleinspectadoras Que nos están viendo O a sus parejas ¿El psicoanálisis Cura la frigidez? Claro que cura Porque lo que hace el psicoanálisis Ya le hemos dicho En más de una ocasión No se ocupa tanto del síntoma Sino de la posición psíquica Del sujeto Que sustenta ese síntoma Entonces claro Porque además Hay que pensar Que una persona Que no goza De la relación sexual También tiene dificultad Con el goce En general Con todas sus actividades En general ¿No? Y luego además Está esta cuestión De que lo hemos relacionado Con la histeria ¿No? Siempre es una insatisfecha ¿No? Y ya que tenemos Un cierto recorrido En este espacio En psicoanálisis a la carta Además recordarles Que hay un correo electrónico Que nos pueden escribir Y escribirnos consultas O sugerencias Psicoanalisis a la carta Arroba gmail.com Ya que hemos hecho Este recorrido Y que estamos Indicándoles Que el psicoanálisis Es una opción Muy eficaz De tratamiento Para la frigidez Y que no es solo Una cosa de Estamos en la cama Y no siento nada Sino que es una cosa Que abarca Toda la vida De esa mujer Mostrar Esa eficacia De ese instrumento Que es el psicoanálisis Para la salud Y cuando decimos salud No es solo Salud Sino es En todas tus relaciones De que uno puede ir Haciéndose grande Sin ser un neurótico Sin ser un amargado O una amargada Y sin ser antipagno Digo porque Hay muchas parejas Con años de relación Que al final Acaban o viviendo insatisfechos O separándose Por no haber atendido A estos elementos Que tienen que ver Con el goce de vivir Y que si uno no goza Es el síntoma De una manifestación De una sexualidad infantil De no vivir El momento actual Claro Porque también Hay que pensar No Porque pensé Que también En algunas de esas parejas Está la cuestión De la venganza ¿No? Antes decías tú Si que la frigidez No era una venganza ¿No? Pero algunas relaciones De parejas Son muy hostiles Y uno dice Bueno ¿Y por qué Siguen juntos? Porque lo que hay en juego Es una venganza ¿No? Venganza precisamente Es por parte de la mujer ¿No? También puede ser Por parte del hombre Pero como estamos tratando De la mujer También porque Él fue quien me hizo gozar ¿No? Entonces me voy a vengar de él Porque no lo tolero Y entonces es una relación Sumamente hostil De maltrato ¿No? Y permanecen juntos ¿Por qué? Porque no ha terminado De vengarse Podríamos decir Claro Hay cosas que Nosotros al transmitirlo Parecen Lógicas O parecen Que podemos comprenderlas Y aplicarlas A nuestra vida Sin embargo Son cosas Inconscientes Tan inconscientes Que uno no se da cuenta De que le está pasando eso O de que lo que le pasa Con su pareja Es una repetición De un modelo infantil Eso es interesante Porque fíjate Que con la educación O con la instrucción No se cambia De posición psíquica Se levantan prejuicios Eso sí No puedo tener un prejuicio Y entonces ¿No? Con la educación Con la información Puedo modificar ese prejuicio Podría modificarlo Pero no voy a cambiar De posición psíquica Es súper interesante Eso que dices Porque es cierto Que las mujeres De nuestra edad Uno habla Y parece que Que esos prejuicios Ese puritanismo Que había con la sexualidad Parece que ha desaparecido Sin embargo La frígidez La insatisfacción El desconocimiento Y la no aceptación De tus tendencias sexuales Eso no ha desaparecido Incluso tan más que antes Sí, sí Por supuesto Es muy interesante Claro Entonces por ejemplo La cuestión del vaginismo A veces se puede No siempre Yo creo que lo más fácil Es consultar con un psicoanalista Pero a veces también En algunos casos En algunos casos No en todos Está esa cuestión De que el coito Tiene que ser doloroso Entonces esos prejuicios Se pueden levantar Luego el vaginismo En muchas ocasiones Tiene que ver Con otras muchas causas Que son psíquicas Así que ahí no hay Pero no La frígidez no se modifica Porque yo llego A comprender No tengo que ser No Porque uno actúa De manera inconsciente Sin saber cómo actúa Decir desde este espacio La vida sexual En su amplitud Es un campo de desarrollo Y de goce Al que no hay que renunciar Cuando renunciamos a ello Nos enfermamos Vivimos una vida pobremente Buscando en internet Vídeos sobre la frígidez Lo que encontraba en general Eran consejos Remedios caseros Remedios caseros Para vencer la frígidez Quiero decirle con esto Que se toma como Una cosa frívola Que no importa Que nos ocupemos De solucionar esa cosilla Pero no es una cosilla Es decir Que es una posición En el lenguaje Que tiene que ver Con la salud psíquica Con la salud mental Con el bienestar de su pareja Y de usted mismo Entonces que ocuparnos De estas cuestiones afectivas Inconscientes Es ocuparnos de vivir Claro Ocuparnos de vivir Porque también Cuando uno tiene problemas Con la sexualidad Tiene problemas Con su Con toda su vida Con su ser mortal Tiene una parte muy importante De lo que es la posibilidad humana Entonces Si es llamativo Que por ejemplo Al igual que los hombres Para los hombres Es conflictivo Tener algún problema Genital De este tipo De cualquier otro tipo Para las mujeres No Hay mujeres que dicen Por ejemplo Bueno Puedo vivir perfectamente En fin Si lo que pasa Que luego te pones A conversar con ellas Y te hablan De la sexualidad De otra manera Claro no Pero además Hay que tener en cuenta Que Que no Que no solamente Ahí se manifiestan Las cuestiones Sino que Otros pequeños Detalles De la vida cotidiana Pues van a tener problemas También Entonces Eso también es importante Rescatarlo Y otro de los consejos Búscate un buen amante Si Ese es el típico La típica frase Que yo creo Que todo el mundo Conoce Que Que no hay mujer Fíjida ¿No? Si no Hombre Impotente ¿No? Es así la frase Con sus Múltiples variaciones Pero es que No tiene que ver Con Con la del hombre Tiene que ver Con la propia mujer Entonces Depende del hombre En ese sentido ¿No? Sino que Es Yo no me permito O yo Gozar Sexualmente Por Porque está en juego Cualquier otra cuestión ¿No? Porque soy un poco Tengo una posición Histérica ¿No? Probablemente Claro Además Sería como Atribuirle al objeto En este caso El hombre El poder De generarle voce Y el voce Es una producción Entre ambos Que no depende Tampoco De tu deseo Consciente Aquí tengo una frase Que dice El hombre Siempre es un sustituto Para la mujer Sí Bueno Igual que la mujer Para el hombre ¿No? En el sentido De que El gran amor ¿No? De tanto del hombre Como de la mujer Es la madre ¿No? Y menos mal Que se sustituye Porque el problema Además Es que cuando no se sustituye Pues ahí sí que hay Los problemas Entonces un sustituto Sí Porque Yo ¿No? La primera persona Que amé Y desee Aunque suene Muy fuerte Pues es a mi mamá ¿Tú también? También Yo también Fíjate Y fíjate Que no se me ve normalita Entonces Luego tengo que sustituir Tengo que Renunciar A mi madre Y la mujer Pues luego Da el paso Hacia el padre Y también tiene que renunciar ¿Le dice libertad? Sí Le dice libertad A veces me arrepiento No Pero sí que es cierto Que Somos sustitutos En el sentido De que nuestro Primer objeto de amor ¿No? Siempre va a ser Un objeto incestuoso ¿No? Es absolutamente normal Pero que bueno Que uno tiene que renunciar A eso La renuncia inconsciente No es que decir No Yo Porque a uno piensa Bueno Que atrocidad Yo con mi madre La vida se me ocurriría ¿No? Pero es una cosa Inconsciente ¿No? Es una madre Además Esa madre Al que todos amamos Es una madre Que todo lo puede Que no necesita de nadie Nada más que de mí Que no existe en realidad ¿No? Que es una construcción psíquica También Son conceptos teóricos Que no tenemos que ir a buscar A la realidad Pero que los ofrecemos también Para que vayan formando parte De la cultura universal Que todos tenemos que tener Al igual que en un momento Las matemáticas Nos ofrecían las cifras Y nos decían ¿De qué me está hablando? Pero luego se van incorporando A nuestra ideología Y vamos teniendo también En cuenta Esos conceptos Que la teoría Nos articula Para entender Bueno Cosas complejas Pero como ven El psicoanálisis Es una cosa De los teóricos De los psicoanalistas Pero para ustedes Es una posibilidad De aprovechar Ese trabajo Para mejorar Vuestra calidad de vida Y bueno Y ponerle palabras A eso que En muchas personas Se hace síntoma Así que una oportunidad Claro Porque uno también A lo mejor se puede preguntar ¿Por qué renunciar A un goce Que es dentro De lo humanamente posible? Es normalito Probablemente De los más normalitos O de ¿No? Iba a decir Aseguible Pero no es nada Aseguible precisamente Es muy problemático Para el humano Igual que para los animales Todo lo relacionado Con la procreación Y la reproducción Y lo genital No supone Es instintivo Para el hombre Es una de las cuestiones Más conflictivas Probablemente Bueno Y también es cierto Que Para el hombre Y para la mujer Desde hace años Que venimos trabajando Con la mujer del siglo XXI En televisión Con la sexualidad femenina Se está abriendo también Ahí Una puerta Donde las mujeres Contactan con nosotros Y nos dicen Que quieren comenzar Su psicoanálisis Que no se conforman Con la relación De pareja que tienen O con la vida Que quieren Algo más Claro No Y ahora Decías Llevamos muchos años Trabajando el tema Y es cierto Es un tema Que Digamos Está muy trabajado Y muy estudiado Ya desde el Digo El que ha marcado el camino Es el director De la escuela de psicoanálisis Grupo 0 El doctor Menasa Que es un investigador Y un estudioso Del tema Que tiene que ver Con la sexualidad femenina Entonces nosotros Llevamos ese recorrido Él nos abrió Nos abre paso Pero además Es que también Tener en cuenta Que estamos en un momento En el que Histórico En el que Se está Reivindicando Desde el punto de vista social Todo lo que tiene que ver Con la mujer Entonces bueno Pues es un momento Idóneo También para Pensar Que Hay muchas cuestiones Psíquicas Que Dificultan No solamente A los hombres Porque siempre Se pone Se coloca En el hombre La cuestión De Es que es una sociedad Machista O patriarcal Uno tiene que pensar Que eso forma parte De la propia constitución Y que En cada una De nosotras Están en juego Esas cuestiones Que Las tiene que trabajar Claro que no hay feminismo Si no se radica Ese machismo inconsciente Que hay Que además Es una cosa Que no es que Voy a acabar con ello Es Continuamente Se va a poner en juego Entonces Continuamente Tengo que hacer de nuevo Eso también es importante Pero claro Evidentemente Cuanto más instrumentos Psíquicos Tenga Para poder manejarme De otra manera Pues menos Repercusiones va a tener Pero eso es importante Bueno así que le dejamos Tarea El libro Sexualidad Y sus trastornos De la editorial Grupo Cero De las doctoras Y conocer la obra De Miguel Oscar Benaza Que tiene Tanto en poesía Como en psicoanálisis Textos De gran utilidad Para aquellos que quieran Conocer un poco más Sobre esas propuestas Del psicoanálisis Como instrumento De lectura De nuestra vida A fin y al cabo Nosotros Continuamos Por supuesto Por supuesto Y te puedo hacer Una propuesta De temática A ver Es que yo creo que No hemos hablado De la hipocondría Todavía Y Y hay muchos Hipocondríacos Por ahí Vale Hablamos de la hipocondría Ay Que me duele No Así que si tienen Alguna consulta No me estoy riendo De nadie Porque quedó ahí Un poco raro Es una cosa Hay que pensar Que para aquel Que padece Un determinado síntoma Es un sufrimiento Bueno Pero nosotros Tenemos muy buen humor Claro Claro Es que la vida Si no Es una Trágica Incluso voy a buscar El chiste De hipocondriacos Para que también Ellos vayan Riendose un poco De su mal Para poder Usar el psicoanálisis Para abandonar Ese amante cruel Hasta la próxima semana Muchas gracias Por habernos acompañado En psicoanálisis A la carrera Hasta la próxima Gracias ¡Gracias!